Unión nació el año 1929 en el distrito de Miraflores en Comandante Espinar en una pequeña panadería. Esta panadería fue para apoyar a los alumnos para que podrían vender sus productos, los panes, las galletas que se producían en ese tiempo para pagar sus estudios. Y esa es la razón que Unión hasta el día de hoy hace, apoyar a los alumnos para que puedan estudiar. Hoy en día Unión tiene nueve líneas entre panes, galletas, cereales, panetones, bebidas, untables, etc. Y tenemos más de 65 productos. De estos 65 productos en estas nueve líneas, el 45% son productos veganos porque hay varias personas que son veganas y queremos diversificar. ¿Qué estamos pensando? Crecer. Muchos más productos para el próximo año. Unión está presente en todas las provincias aquí en Perú a través de distribuidores terceros o propios y también en el canal moderno en todos los supermercados en el Perú. Nosotros tenemos distribución directa aquí en Lima y este año hemos abierto toda la litoral norte, desde Chimbote hasta Piura. Y el próximo año queremos seguir creciendo la cobertura directa. Nosotros estamos mandando exportar primeramente a Estados Unidos, Colombia, Panamá. Esto es por ahora en los países que estamos mandando. Próximamente también estamos mandando a Sudamérica. Nosotros tenemos certificación de calidad como es HASA en todas las líneas. Estamos también entrando a COSER y BCR también, que estamos prontito a sacar. Nuestras inversiones más que todo fueron en estos últimos años, a pesar de la situación económica que vive el Perú en la pandemia, toda nuestra línea de panificación está 100% automatizada y las otras líneas estamos en camino de automatizar. Unión, desde el año 1929, ofrece productos de calidad y usted lo conoce. Más de 65 productos que llegan a las mesas de todos los peruanos y también del mundo. ¿Saben qué? Unión no solamente es alimentación saludable, sino es alimentación en valores. Y como dice su eslogan, saludable por naturaleza. Muchísimas gracias.